¡José Couso, crimen de guerra! ¡José Couso, crimen de guerra! La familia del reportero José Couso, muerto en Irak en 2003, ha dado plantón al ministro de Justicia, Francisco Camaño, con quien tenían previsto reunirse esta tarde para hablar sobre la actuación del gobierno en el procedimiento penal abierto en la Audiencia Nacional. En un comunicado, los Couso justifican su decisión debido al clima de desconfianza generado por las revelaciones de Wikileaks sobre la actuación del gobierno español ante las autoridades de Estados Unidos en el caso de su hermano. A la reunión sí que han asistido sus abogados, que no fueron recibidos por el ministro, sino por dos altos cargos de justicia, mientras que amigos y familiares se concentraban ante la sede del PSOE en Madrid para demostrar la indignación por la actitud del gobierno de la Fiscalía General del Estado y del PSOE, que, según dicen, han tratado de impedir en la sombra el normal funcionamiento de la justicia española a la vez que hacían creer a la opinión pública que apoyaban las reivindicaciones de la familia Couso. Según los cables del Departamento de Estado norteamericano filtrados por Wikileaks, Estados Unidos presionó al gobierno español y a la Fiscalía para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en el caso Couso. ¡Hermano, nosotros no olvidamos! ¡José, hermano, nosotros no olvidamos!